Esto nos pasó a mí y mi hermana, nos regalaron unos gatitos y pues la señora que tenían los gatos después que se los dieron nosotros, ellos estaban puestos en estar en la casa, o sea, sueltos y nosotros los teníamos en una jaula y pues como ellos estaban acostumbrados a estar sueltos, lloraban y pues mi mamá nos dijo a mí y mi hermana que los sacáramos, o sea, a lo mejor tenían que hacer el baño, no sé, pues los sacamos y eran dos y ya eran como las 10, 11 de la noche, era, sí, ya era muy tarde y pues lo sacamos y ahí en la casa es un porche y hay unas escaleras y luego enfrente de la casa es todo un bosque y pues se nos fueron, o sea, uno se quedó abajo de las escaleras y yo lo alcancé y el otro se fue corriendo en el bosque y pues yo y mi hermana empezamos a hacer unos ruidos para que se acercara el gatito y pues ahí estuvimos, o sea, buscándolos y no se escuchaba nada y no salía y pues ya nos subimos para el porche y es cuando empezamos a hacer el ruido y como que oímos unos pasos por el bosque, o sea, arriba de las hojas, como si anduviera el gato y pues ya le dije a mi hermana sigue haciendo esos ruidos para que se nos acerque el gato y pues ella siguió haciendo esos ruidos y de repente yo, o sea, estaba viendo en el bosque y vi como una mano que estaba moviendo los árboles, pero una mano como si fuera de una película de terror, o sea, estaba bien blanca con las uñas bien largas y o sea, yo no me lo podía creer y pues la cara también, o sea, que está muy blanca y que tenía como ropa negro, o sea, un capucha y pues yo como dije no me lo podía creer y le dije a mi hermana o sea, Jenny, estás viendo lo mismo que estoy viendo y ella dijo que sí, pues me dijo, Kari, métete y nos metimos para la casa y cerramos la puerta bien fuerte con candados y todo y pues nos quedamos, o sea, sorprendidas, o sea, asustadas y yo pensé que no se había escuchado mi papá y no ahí estuvieron en el cuarto y ya es cuando fuimos para el cuarto y le di, o sea, le contamos todo a mis papás y ya es cuando le llamaron a la policía. Mi papá también, o sea, salió con su rifle, o sea, para ver qué era y no, no buscaron nada, llegaron la policía, también revisaron el bosque y no habían como, ¿cómo se dice? Footprints. ¿Cómo, perdón? Como footprints. Ok, pero qué, qué, en sí, qué es? Bueno, no había escuchado yo esa palabra. Es, um... O sea, llegó a la policía y no hubo nada. No hubo nada. O sea, no hubo respuestas. Los señales que había, nada. Y pues así quedó y nunca regresó el gatito y nunca, o sea, no sabemos lo que, lo que vimos. Y es una, bueno, ahí ya finaliza y ya nada más para preguntarte, o sea, bueno, habían pasado también otras cosas en ese bosque, ¿no? De que hubo una vez en la que Jenny, bueno, había una familia. Ajá, uno de mis primos. Ajá, y que, bueno, ¿esa estrella te la sabes? Sí. ¿Cómo estuvo? Y llegaron de visita, o sea, nomás llegaron para, um, para vernos, o sea, nomás para andar en la casa. Sí. Y pues ya se iban y creo que mi tía y mis otros primos ya se andaban subiendo en la troca. Sí. Y quedó el más chiquito de mis primos. Y ya les andaba diciendo adiós a todos y ya cuando iba bajando las escaleras, le dijo bye a mi hermana. Le dijo bye, Jenny. Y ahí, enseguida del bosque, hay un árbol, o sea, uno largo, pero que está solo. Y de ese árbol, él escuchó que alguien dijo bye, Jenny. O sea, que repitieron lo que él dijo. Y se asustó bien feo. Fue a correr adentro de la casa y todos se salieron de la troca también. Fueron adentro de la casa y ahí anduvimos. O sea, tú, tú escuchaste ese bye, Jenny, o solamente el niño? Solamente el niño. O sea, porque nosotros ya estábamos adentro de la casa, él estaba afuera. ¿Y los de la troca? Y ellos también escucharon. Oh, grande. Sí. Sí.